Hola a todos, este vídeo es para todas las personas que me quieren y a las que quiero. Cumplo 50 años. Si tuviera que resumir toda mi vida, este medio siglo, en tres palabras, quizás elegiría las siguientes. La primera palabra sería gracias. Gracias por la existencia, gracias por todas las personas que se han cruzado en mi camino, empezando por mis padres, mis hermanos, mis abuelos, toda mi numerosa familia, las amigas de la infancia, los amigos de la juventud, y esas personas que a lo largo de mi camino me han ido acompañando, me han ayudado a crecer, a descubrir lo mejor de mí, y me han ayudado a ser más yo, más persona, a dar de sí todo lo mejor que llevo dentro. La segunda palabra sería, quizás, crecimiento, porque siempre he tenido esa sensación de estar aprendiendo cosas nuevas, de estar evolucionando, de estar avanzando, incluso en las épocas más duras o en las épocas de crisis, siempre ha habido la sensación de crecimiento, de desarrollo. Y la tercera palabra es amor, porque siempre, desde que era muy pequeña, me ha acompañado esa sensación de sentirme profundamente amada, amada, amada por mis padres, amada por mi familia, amada por Dios, y amada por tantos y tantos que han protagonizado episodios de mi vida y que están cerca de mí, de una manera u otra. Esa sensación de ser amada, protegida, cuidada, no me abandona nunca, y es la que me da coraje en los momentos más difíciles, y la que me da entusiasmo y creatividad en los momentos de mayor inspiración. Cincuenta años de vida, se dice pronto, y sin embargo tengo también esa sensación de que aún me queda mucho por vivir, mucho por aprender. Quisiera acabar este mensaje diciéndoos que tengáis la edad que tengáis, estéis como estéis y donde estéis, amad la vida, saboreadla cada día, cada momento, porque esta vida que tenemos es un milagro. Todos nosotros somos milagros andantes, y tenemos tanto, tanto que dar y que aprender. Amar la vida, sacad lo mejor de ella, y dad también lo mejor de vosotros mismos. Gracias. Amar la vida, sacad lo mejor de ella, y dad también lo mejor de ella, y dad también lo mejor de ella.